Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword Continuamos la aventura de Link Tenemos que ir a la isla de los Cantares, así que vamos a decirle a esta figura de pelicario que volvemos a Celestia Podemos conseguir esa llama de Farore Es momento de saber por donde tenemos que ir, seguramente tenemos que ir al volcán de Elkin a buscar la siguiente llama de fuego o por lo contrario nos dirá que vayamos al desierto Un momento... ¿Donde estaba la isla de los Cantares? Ah, la isla de los Cantares estaba en el cúmulo Vamos, vamos Deja el largo eh, por eso Uh, me ha ido un poco Hostia, me han puesto justo en medio Venga, llegámonos Venga, llegámonos Ah, criaturas No recuerdo eh ¡Bájate! He matado al pájaro Casi me he matado al pájaro Casi me he matado al pájaro Venga, llegámonos Venga, llegámonos Casi me he matado al pájaro No recuerdo de la granja No recuerdo de la granja Tenga información importante para el amo Link Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial Un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria Acontece un placer de reproducir el mensaje de la diosa para mi amo Tú que busca las llamas sagradas Oye de nuevo las palabras de esta que te guía desde tiempo inmemorial Las llamas sagradas que quedan son dos Para encontrarlas antes deberás hacerte con una nueva reliquia divina Más para poner tus manos en ella Primero habrás de someterte al juicio del espíritu Otro juicio Con el poder de las reliquias divinas Lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la vieza de las llamas sagradas Joven, escucha pues al cántico que abre el umbral del siguiente de los juicios Que te aguarda entre las arenas del desierto del Lanayru Regalás La teoría de Nairu Es el título del cántico que ha de guiar a mi ama He registrado en memoria la estrofa de sabiduría de Nairu Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio Yo creo que nos dirijamos lo antes posible al desierto de la Nairu Vamos al desierto No llueve Está a punto de matar al pájaro Está bien pobre Esa es la zona de Nairu No, no, no. Me dan, me dan, me dan, me dan, me dan. Vamos, el desierto lo tenemos aquí al lado. Vamos, el desierto lo tenemos aquí. Vamos, el desierto lo tenemos aquí. Vamos, el desierto lo tenemos aquí. Bien, bueno, aterrizamos. Yo voy a ponerme aquí. Porque veo que esta zona es la más de esta. Me sale la flecha ahí. Puede ser aquí o puede ser aquí. Va, venga, aquí. ¿Entra las minas? No, 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 no. Entra las minas, no. Es que hay un camino aquí, no. Va. Que no. Que lo he metido. Que no. Que lo he metido. Hemos llegado al desierto del lanero. Ahora es posible arrastrar la ubicación del umbral del espejo que conduce a la llama sagrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡A el pueblo piado! No veo más fuertes. ¿Para aquí? ¡Ey! Cada vez que quito una baliza tengo que quitarme el mapa. Que la porquería, ¿no? Vale, está por aquí. La verdad es que por aquí es recto. Ahí está el umbral. Qué poco me gustan los sonrales estos, tío. Los glitzes. 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 Aclarar las paredes en el centro de las ramas de paz, se abrirá la puerta de un juicio del espíritu. Vale, vale. ¿Y para grabar? Ahí tenemos el pelicargo. Voy a grabar el pelicargo. ¿Por qué? Bueno, estoy con toda forma del juicio, ¿no? Vamos a intentarlo. No estoy muy por la labor de hacerlo ahora mismo, ¿eh? No me gustan los juicios estos. Puff. Puff. Qué pereza. Amo Link. Amo Link. Amo Link. García del Espíritu. Cuando se garante el espíritu le vamos a recibir el nuevo poder presente de la diestra. Vamos a hacer todo lo que queremos ustedes enfrentar. Acordamos. ¡Pam! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buah! ¡Súper chungo esta! ¿Qué pasa? Aquí hay desierto igual Mira, me he equivocado, me he equivocado Vamos por esa ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Las balizas señalan las que tengo. 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 ¡Suscríbete al canal! Perdí la pista del 3 ¡Aunso estampa, tío! ¡Aunso estampa! ¡Aunso estampa! ¡Aunso estampa! ¡Aunso estampa! ¡Gracias! 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 Ellos han sido un poco falsos porque esa la tenía. Aquí ya la tenía. Pero han sido un poco falsetes. He pasado por el medio del enemigo y la he cogido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como se tiraba ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Me cago en su estampalín! ¡Tira! ¡Gracias! 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 ¡Vale! Esto lo hemos hecho antes, sí. ¿Hemos llegado ahí? No, por ahí no he llegado, ¿eh? No, 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 no. No. ¿Cómo he cogido esa antes? No, 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 no. No, 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 no. Me gusta cada uno. Me gusta cada uno. Me gusta cada uno. ¡Ah! 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 Conseguimos las tarpas, son unas tres reliquias transmitidas por la diosa y otorgan a su poseedor la capacidad de alcanzar lugares alejados. ¿Te apuntes si disparas? Vale, esto es el gancho. Wow, hasta dolor de cabeza esta La historia Bueno, le damos Link Le hemos superado el juicio Su espíritu ha madurado y ahora puede dirigirse En post de la llama que ya desprotegida Su espada A esta persona De las relicias ligadas por la diosa Al lanzarlas permite desplazarse volando Por las escaladianas o muras de piedra De hiedra Confirmo que la llama está oculta en algún rincón De este deserto, un lugar que mi amo no ha pisado todavía Suelto grabamos Ya solo me falta un juicio Vale El sitio donde tenemos que ir es aquí Como está claro ¿No? Sí, vamos allá Sabe con la Diana, ¿no? No, no está Estadera ya ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo escudos, estarme tranquilo. ¿Qué puedo hacer, Nairu? Goron. Pero esto es otro gorro, ¿no? Bien. Vale. Vale, equivocado. Aquí está el maléctrico de su corazón cristalizado de un monstruo. Es muy poco frecuente encontrarlos en este estado. Me he enterado de que un dragón gigantesco al que le gusta poner a prueba a la gente vive en algún rincón de este desierto. Te me han dicho que si haces un buen papel, el desafío que te propone el dragón te regala un escudo increíblemente robusto. Bien, porque no tengo escudo. Vamos a hablar con el gorón. Oh, oh, oh. Vaya, por Dios. Los vocablin suelen llevar un cuerno en el monstruo colgado a la cintura. Es posible quitárselo con el látigo. Bueno, no me interesa. Bueno, no me interesa. Aquí empieza el mar de arena. ¿Qué te trae por aquí? ¿Se puede saberse? ¿Estás buscando la llegada más sagrada? Me suena haber oído hablar de ella en algún sitio. Sí, ya lo recuerdo. Fue en los viejos manuscritos que escriben el mar de la arena de la Nairu, que se extiende por ahí. No recuerdo más detalles. Pero si sigues recto por este camino, llegarás a ese mar enseguida. Me falta la llave. Ah, que casi se me olvide. Si quieres llegar al mar de arena, vas a necesitar esta llave toda tuya. Ah, sí. Entonces, eso es cualquier por gorón. Bueno, tenemos que hablarse así con él. Si no, no había manera de confirmar. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien, pero que tenga la llave un poco rara. Eh, bájate. Me queda tocar el juicio. Amo, aviso para el amo. Estamos en el mar de arena de la Nairu, un lugar en el que se cree que antaño se extendía a un inmenso océano. Sin embargo, en la actualidad está completamente seco y se ha convertido en un mar de dunas. Mar de arena de la Nairu. Se lo hacía a la vez este puerto para conectar con alta mar. Me queda la parte de abajo. Calculo que un 90% de probabilidad es que la Llama Sagrada se encuentre más adelante. Sugiero buscarla por este mar de arena. Y así no nos caemos por aquí, primero. No. 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 Es un barco con un talismán. Chicos... Uf... El pesado turno. El barquero. ¿Quién eres tú, un humano? ¿Cómo? ¿Que quién soy yo? Vaya pregunta, soy el famoso almirante del galeón de Alveria la Sagrada. Llama el a Nairu. ¿Qué llama? ¿Qué llama? ¿Y mi tripulación? Mira nada, ni el más mínimo rastro. Los muy rufianes seguro que se ocultaron valiéndose del dispositivo de inensibilidad. ¿Dónde están? Para proteger la llama de Nairu, el galeón está equipado con un dispositivo especial que le permite hacerse invisible. Como que tú también estás buscando la llama de Nairu, ya verás, necesitas encontrar a alguien muy importante para ti. En ese caso, tal vez puedas ayudarme a encontrar a los miembros de mi tripulación. ¿Qué dices? Si me ayudas, te llevaré conmigo en el bote. ¿En serio? Pues muy bien. Ese mapa que lleva sube es un poco extraño. Si pretendes salir a surcar los miembros necesitas una carta náutica, como es debido. Marino de agua dulce. Pero esta es de suerte, tengo una en mi casa. Sube al bote, te llevaré hasta allí, en un shantiamen. ¿Listo para azarpar? Le vemos al class. ¿A cuánto tiempo sin navegar en alta mar? Quiero que aún me acuerde cómo se gobernaba el bote. A ver, se movía lo nada. ¡Pam! 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 Mi casa está en la isla que indica el barredor X. Es el amarradero. Podemos atracar allí. ¡Vamos allá! ¡A toda máquina! ¡Mmm! Vale, es como correr el link. El círculo. No es tan grande es. Tienen amigos la Casa del Almirante. Casa del Almirante. Mi casa está ahí en lo alto Dentro encontrás la carta no Que no tienes más que ir y cogerla Pero cuidado porque te encontrarás con unos cuantos monstruos Que te espero en el bote Como me aleje de él, dejo de funcionar Este sabe que deja de funcionar Curioso el detalle, ¿no? Esta para bajar Para desequilizarnos desde... ¡Noooo! Vamos ¡Ay! Pues no A ver, a ver, a ver Hay una bomba Muy bien Igualmente no llego ¿Llego? Dejar de dar rupías, tío Casi me pilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Que perra que suba! ¡No! Le dimos, le dimos, le dimos ¡Carta y el almirante! vamos a limpiar esto un poco y luego nos descansamos osea familia se ha pasado de miedo no pasa nada vamos a tomar un receso solo es factible tras cumplir el objetivo que nos ha traído por aquí hay que encontrar la carta náutica limpia la casa carta náutica está aquí nos esperamos que se fije bien en esto un barco que quieres que hay un momento de problemas de que ese sea el galén que se ha alargado a la llama del nairu puede verse la almirancia rodeado de la población estimo que dan días felices para todos ellos no 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 ¿para qué estar esa caja ahí? ¿para que suba solo a la que está aquí? ¿en serio? ¿y aquí qué? ¿aquí qué? ¿Saltas al infinito? La garra, ¿no? Se ha enfado el tío grande ¿La espalda? ¿Qué es la espalda? La ola también podía Así no tenemos que volver aquí. ¿Tira? Vale, pues lo vamos a dejar aquí al lado del pelicard y al lado del almirante. En el siguiente, pues rigoremos cómo encontrar ese galeón y si encontramos la llama de Nairu. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Pronto. Chau. 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 Chau.